¡Hola! Bienvenido a 123, inglés gratis para ti. Soy Ana Laura Vélez y el día de hoy tenemos cinco idiomas o expresiones idiomáticas que te ayudarán a entender muchísimo mejor a los nativos. Encontrarás con frecuencia estas expresiones en conversaciones entre nativos, en películas. Lo más importante es que tengas en cuenta que muchas de estas expresiones no las debes de entender a través de su traducción literal. Aquí las veremos con más detalle. Clean as a weasel. Literalmente quiere decir limpio como un silbido, pero no lo debemos interpretar así. Más bien lo usamos para decir que algo está extremadamente limpio. Una posible traducción al español sería limpio como una tacita de cristal. Your house is as clean as a weasel. Tu casa está tan limpia como una tacita de cristal. Butterflies in my stomach. Mariposas en mi estómago. Esta la tenemos tal cual en español y en ambos idiomas la utilizamos para decir que algo o alguien nos pone nerviosos o asustados. I'm meeting her parents tonight and I have a bad case of butterflies in my stomach. Voy a conocer a sus padres esta noche y siento un grave caso de mariposas en el estómago. Calm around. Literalmente quiere decir venir en, pero en realidad lo que quiere decir es cambiar de opinión con respecto a algo. Supongamos que le propones un trato a un amigo y él no está de acuerdo. Sin embargo, tú crees que él va a cambiar de parecer y dices He will come around. Él cambiará de opinión. Hit the books. Literalmente quiere decir golpear los libros, pero te sugiero que no lo entiendas de esta manera. En realidad, esta es una expresión que utilizan los estudiantes, sobre todo en los Estados Unidos, para decir que van a estudiar para un parcial o examen final. Así que hit the books quiere decir ponerse muy disciplinado a estudiar. Sorry, but I can't watch the game with you tonight. I have to hit the books. Lo siento, por esta noche no puedo ver el juego contigo. Tengo que ponerme juicioso a estudiar. It's all Greek to me. Literalmente traduce me estás hablando en griego, pero en realidad es un equivalente al me estás hablando en chino que usamos en español cuando queremos decir que no entendemos lo que nos están diciendo. I can't get what the teacher says. It's all Greek to me. No entiendo lo que la profe dice. Para mí es como si estuviera hablando en chino. Si te gustó y te fue útil, regálame un like, un comentario, comparte lo que le podría ser útil a alguien. Si no te has suscrito, te sugiero que lo hagas, ya que estamos publicando contenido nuevo todas las semanas. Thanks a lot for watching this video, my friend. Take care. Bye.